Según los modelos de trayectoria, el ojo del huracán Erd estaría en las primeras horas de hoy a unos 300 kilómetros al noreste de la zona costera de Luperón, eso es en la parte norte de nuestro país. Las lluvias más fuertes van a ocurrir hacia la parte norte, noreste y este de nuestro territorio. Para Santo Domingo se esperan también, pero las lluvias no van a ser tan fuertes como esas regiones de la parte norte y noreste del país.